Música So ahorita Ya nos vamos para el barbecue Allá en Santana, Califas Estamos aquí en el gasolín Echando gas en chino, Califas Ya aquí tenemos La troca mía, pero la troca se me Descompuso, last minute Ya tenemos la del compa Joseph Que ella negra, aquí tenemos el otro compa So ahorita nos vamos a ir en caravana Para Santana, no llegamos Nos acabamos de bajar del freeway Aquí está la entrada, mira, está bien Low key Aquí vamos, tirando ruta Aquí si no traes brecas, vales verga Si estás bien suelo, ¿qué? Mira, bloqueando ¿Qué? Mira, verga Mira, ay, ay, ay Mira, jala, a ver No, no hay nada El pareja se siga Los musicos están trae El single Los que ya están allá Los dakos están seguro Las dos persopla Tan salvando el lugar Para que Que no nos robaran Son poquillos los que están ahí Los que están ahí Nomás es uno Dos Y aquí este parque Está bien chino Está bien chino mi gente Joder, este me van a andar, salve Oh, ya está, ni le decilo, ni la pinche calpa está bien chingona Joder, este me va a dar un hongos, so cute No sé qué dice pero dice algo que les gusta Ella? Dice que she's in a model all the trucks ahorita Antes de ponerme una peda ahí en buena Tengo que ponerme con unos taquillos Ya saben como los como Pura carnita No verduras a Lalo Great homie Saludos a su hijo A la troquita blanca A la troquita blanca homie You heard that compa Sergio? So aquí llegó el del park De la ciudad Dice que las trocas estaban parqueadas mal Que se compusieran Y como somos buena gente Hicimos casca Otacuachando que Vamos a dar una tecla de aceite porque se la pongan también a la mamalona Check it out The bag boys are having a photo shoot Must be nice to have bags And to be able to come here Pero a partir de ahorita I can't be here I can't watch out Bag boys I wish I was cool enough to be here But I don't got bags Bag boys Hey Allá viene el tío de Lalo Para que vean que estamos tomando puro Arizona Allá anda el tío de Lalo La primera toca La emagaña That's right Así me gusta que corran Hey compa Hey Hey Aquí ponte We saw El sistema ¡Cállame a la luz de ti! ¡Hey! ¡Aquí a la compa! ¡Qué así, güey! ¡Sálela! ¡Salube para la raya! ¡¿Qué haces? ¡Sálelelelelele! ¡Sálelelelele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, shout out to Jerry Tweakers. Saludos ahí, luego saludos para SC Trafford. 4 secondes. 4 secondes. 4 secondes. Hola. Hola. ¿Cómo andamos, loco? ¿Cómo andamos, loco? ¿Cómo andamos, loco? Un saludo para la troquita blanca. Un saludo para la troquita blanca. Claro que sí. Troquita blanca. Troquita blanca, pariente. Y a Jerry Tweaks. Y a Jerry Tweaks también. ¿A quién? Un saludo para Jerry Tweaks también. Dile like. Muy especial. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. A todos wey. Para toda la raza wey. Para toda la raza wey. ¿Dónde eres? De ese shark, ¿no? El perigüe te le dio a la cámara. Por ese shark wey aquí wey. ¿Verdad? ¿Y por el para adelante? Por el para adelante viejo. Alguien sigue le chingando a la vida. Y no sabe usted viejo porque la casa pierde. Madre wey. ¿Te ayudaste amigos? Saludos al compa Michael. Abácelo a Diego. Abácelo bien, apretado, bien apretado todo. Abácelo bien, a Diego. Abácelo bien, un besito así, la cachete. ¡A ver qué vamos, Pris! ¡Se fue Pris! ¡Pris! ¡Acai! 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 Kamuda Bertin remove, Se llama que Ya y seguimos Pa' delante compa que hay niveles Seguiremos trabajando si se puede Disfrutando de la vida